Se cansaron de esperar. Usuarios de la EPS Capital Salud se tomaron por algunas horas el carril exclusivo de Transmilenio y bloquearon las vías del sur de Bogotá. Según ellos, la entidad prestadora de salud ha tenido demoras para otorgar citas y entregar medicamentos. Habemos personas que estamos aquí desde las 2 de la mañana haciendo fila, gente que está pidiendo droga, gente que está pidiendo especialistas y todo. Las directivas de este centro llegaron a las 7 de la mañana y pusieron este aviso, el cual nos están vulnerando nuestros derechos. Aquí vengo porque me dijeron que viniera, ya está radicado. Vengo y no, no hay papeles. Vine el sábado y que no, que no había salido. Hay una señora embarazada allá que es muy grosera con uno. ¿Cómo así que el jueves viene una señora de la tercera edad con bastón a que la dejaran entrar, que la atendieran, se dieron el puesto y no la dejaron, la señora no la quiso atender? Han sido varios meses de espera. Incluso afirman que en repetidas ocasiones llegan a las sedes de la entidad, pero pierden el tiempo porque Capital Salud no les ofrece garantías de salud a los afiliados. Resulta que Capital Salud no nos quieren atender porque no les han pagado. No sé qué cierto sea, pero desde el sábado, desde el sábado está este problema. No pudimos reclamar medicamentos ni el sábado ni hoy porque vea el problema que hay. Algunos manifestantes afirmaron que fueron agredidos por los uniformados de la policía mientras, según ellos, hacían una protesta pacífica. El señor ahí me pegaron con esa bola, vea, me la rompieron, vea, dos de las más. Me hicieron un tiro así por debajo con la pistola que cargan ellos para que le den a nosotros. Cable Noticias intentó comunicarse en repetidas ocasiones con la EPS, pero no fue posible. Por el momento, a los pacientes no se les ha brindado soluciones y, según ellos, continuarán con las protestas.